¡Tiene miedo! Se lo dedicaste a Colombia, a Venezuela, a Ecuador, a Argentina, ¿por qué? Yo tengo una rama entera de Haití hecho. ¡Lo moreno! Míralo aquí a Roja Blanca, ha virado, no le quiere dedicar la batalla a ustedes. Yo tengo una rama de Haití, no tengo el tronco porque mi mamá me ayudó. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No, hoy es fácil! ¡De 100 líderes del movimiento! ¡Abran! 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 ¡Vamos a hacer Haití a Puerto Rico! ¡Aguanta! ¡No, no! ¿Qué hombre es eso? Espérate, ya estamos batallando aquí. Vamos a hacer el silencio para presentar una vaina bien. ¡Vamos a hacer la bulla de ustedes! ¡Vamos a hacer lo que rompe! ¡Abran! ¡Abran! ¡Vamos a hacer lo que rompe! ¡Vamos a hacer lo que rompe! ¡Cómete la rubia! ¡Voy! ¡Tengo un tique, mi gente! ¡Tengo hambre! ¡Voy! ¡Abran! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy con un aplauso! ¡Ey! 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 son dos mujeres que son muy duras en el cristal son dos mujeres que han hecho su nombre han hecho su trabajo en el cristal y en la lírica porque me están improvisando y cantando pero ya que lo que son dos gallitos moco para los por color blanco y negro no fuimos sin racismo sin racismo esta batalla se le dedicamos a nuestra gente de haití y de puerto rico bueno desde el ambiente le presentamos una fritalera después de durar nueve meses retirada del free por unos problemas familiares por embarazo por ahí más claro pero ella dice que tiene todavía su de este lado le presentamos una fritalera que santo domingo lo acogió como que de ella pero la tipa es porque ella tiene su talento ella mete mano de la romana le presentamos la chama la uña para una batalla que va a temblar sin favoritismo sin favoritismo sin favoritismo en 3 2 1 3 2 1 tiempo tiempo vamos a dejar tu misterio para que dejes tu cretera estoy cambiando con tu alma porque tu cuerpo está en el cementerio eso que dijiste no sonó en serio ahora yo brillo sin usar morol vino de negro vestida a homenaje a tu color 2 2 3 2 1 tiempo tu lo que eres una guarabí como tu no sabes montate en el beat tu nada mas sabes decir que eres la mamá de free vine de negro porque vine a matarte a ti como que es una guarabí que es una guarabí que es una guarabí en 3 4 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 Bájate, te voy a poner a mamar. ¡Ay! ¡Se me hace la boca! ¡Sí! ¡Dos, dos, uno, tiempo! ¡Mira! ¡Dos, dos, uno, tiempo! Yo te mato porque tú eres una idiota. Improvisando, tú eres media loca. ¿Dónde que qué? ¿Me vas a poner a mamar? Intenté a mátalo y me derreté de la boca. ¡Dos, dos, uno, tiempo! ¡Así no! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Te dije que cogí en el B. ¿Verdad? Que tú eres la mamá de los Free. Que yo represento a mi país y tú se lo mamaste a Gambito. No se te pudió, todavía la tienes ahí. Y yo, soy la mamá del Free. Y yo, soy la mamá de la República Dominicana. Y tú representas a ti. ¡Oh! En tres, dos, uno, tiempo! ¡Verdad en la puerta! Aquí hay más idiomas que dominicanos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Esto va a salir por la prensa. Cada día hacemos más. Es que tú no piensas, es que tú no piensas. Te mató a una izquierda, debería de darte vergüenza. Debería de darte vergüenza, pero no me da porque soy la mamá del Free. Péllate la boca que me toca a mí y te unte los lentes para que te parezca a mí. En tres, dos, uno, tiempo. ¡Vamos a cambiar de color! En tres, dos, uno, en tres, dos, matarte es un proceso. ¿Cómo? En verdad yo sí sé de eso. Porque yo sí sé de eso, no es lo mismo trescientos que ciento cincuenta pesos. Ahora que yo sí sé de San Berry, tú te vas a tomar fácil con los tenis de Mami Cherry. ¡Oh! 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 Dos, uno, tiempo. ¡Oh! Tú no querías una góremate, cállate la boca que tú no improvisaste. ¡Oh! ¡Oh! Ahora es que tú no querías una góremate, esos Marinació de Navidad ni me tú no compraste. ¡Oh! ¡Oh! Ok, tres, dos, uno, tiempo. No la metas en problemas ajenas. ¡Ay! Te voy a hacer cortarte la vena. ¡Oh! ¡Oh! Porque tú me das pena, tú eres más falsa que Caramba y subcadena. ¡Oh! 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 ¡A ver! ¡Vamos! En 3, 2, 1, tiempo. Yo sigo, mira tu castigo. Le tiras a mami cherry, la pobre ya no puede conmigo. Yo no puedo contigo. Yo te mato y lo hago sin motivo. Ahora, una payera para el geni. Tu talento es falso, igual toco en tu tenis. 3, 2, 1, tiempo. Ahora yo te voy a corregir. Algo que te voy a decir. Algo que te voy a decir. Jordan aquí, Jordan aquí. Eso valieron 5,000. No, si, mi re. No te vas a decir. No sirve. Tú lo acabas de decir. ¿En qué puti, diablo? Yo no cuento 5,000. Chequea que yo tengo la actitud. ¿Cómo? Esta paliza va para YouTube. Porque tengo la actitud. Mis telos no sirven. Son igualitos que tú. Oh, claro. Una payola por profeta. Una payola por profeta. Ahora no fue. Cuando bailaban, se pusieron ese nombre. En honor a esta. Tres, dos, uno, tiempo. En honor a esta. Si te quita los brasieles, se te cae la teta. Se te cae la teta. Se te cae el desperto y también el del profeta. Que se lo quiten. 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 Desorganizador, Che. No viene para el próximo Junti. Está bien, está bien. Ya, no voy a quedar sentado. Ya. Llegó un aragán ahí. Pon de telado por un marido. Tres, dale. ¡Ven, entra, señor! ¡Ven, entra, señor! ¡Ven, entra, señor! ¡Ven, entra! 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 Improvisando. Yo acabo con todo. Cállate la boca porque ahora vengo yo. ¡Ven! Improvisando. Yo tengo con todo. Yo tengo una hija y tú también explotas que yo. ¡Ven! Quítensela. ¡Ven, guíjate! ¡Ven, guíjate! ¡Quítensela! ¡Ven, guíjate! ¡Ven, guíjate! ¡Quítensela, quítensela ya! ¡Ven, guíjate! ¡Ven, guíjate! ¡A los agujá! Para que no haya nadie de nadie. Venga, no vamos a venir a hacer esos freaks para San Cristobal, porque están dañando el freaks. La opuelan al movimiento. La opuena confusión, que la hagan, que se paren. Porque las pueden hacer echar a mí. Claro, claro. Vamos allá, vamos allá, vamos, tres, dos, uno, tiempo. Mi RAE es puro y verdadero. R yék así. Porque estamos sinceros, yo estoy explotada, pero a mí no me ha dado, el Junte entero. Eres un tentero, pero te dieron casi todos los fritaleros. Porque yo soy la mamá del PRI, te dieron todo lo que están aquí y lo que están allí. Se me da la rima. Son los huevos. ¿No te damos, nos dejamos ahí? No, no, hay que hablar. Tres, dos, uno. Tiempo. Los que están allí, tú lo acabas de decir, es la mamá del PRI. Tú eres la mamá de los PRI, yo soy la mamá tuya, respétame a mí. Eta, iba a montar en un carro, ahora, yo a ti te agarro, contigo, yo me concentro. Lo vi, yo no iba al tentado, verás que Eta iba adentro. Yo te vi en un carro, contigo yo no me agarro. Yo te vi en un carro, ya tú no tiras saliva, tú estás tirando catarro. Tirando catarro, la macate, chama, así yo te agarro. Ahora, porque tú te parecías fiona, tú eres tan negra que ni te ven los policías de la camión. ¡Wow! ¡Wow! En tres, dos, uno, tiempo. Pobre oído mío. Chama, yo te agarro. La niña tira catarro. Que ella andaba adentro de un carro. Fue el patio, tú estabas floja, lo tienes arro. ¡Wow! No tengo arro. No tengo arro. Ahora, que yo te voy a improvisar, tú le tirabas que tú lo enamorabas en WhatsApp. ¡Ay! Y lo tenía chiquito. Felpa es bonito, pero mira, yo no me irrito. ¿Dónde está la felpa? Búscalo, ese es mi hermanito. Ese es mi hermanito y ahora yo te digo, cállate la boca que tú estás futura conmigo. ¡Wow! El de en busca de sonido. El de en busca de sonido. El de en busca de sonido. ¡Wow! ¡Wow! Último. Un, dos, uno, tiempo. Chequea como yo prosigo. ¡Ay! Te dije que hay testigos. ¡Wow! Porque aquí yo prosigo. Dije que soy su fanática y me buscó para improvisar conmigo. ¡Wow! Yo soy la reina de la improvisación. Improvisando, yo te meto un pescozón. Yo soy la reina de la improvisación. En vez de polvo en la cara, tú tienes carbón. ¡Wow! 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 Yo te dije que somos verdaderos. ¡Wow! Que yo sí represento a los raperos. Porque tú eres un cuero. En vez de polvo, tú te untas la leche de todos los fritaleros. ¡Wow! 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 La leche de todos los fritaleros. Ahora, es que aquí sí somos raperos. Una payola pa' mi hermanito el fecho. Te lo hicieron gratis porque eso tatuaje tanto mal hecho. ¡Wow! ¡Wow! Y no se le ven. ¡Chuchu! ¡Wow! ¡Wey! Terminamos aquí mi gente. Son ustedes los que saben. En la red la buscan. Son hermanas. Eso es frital. Abrácese. ¡Abrácese! ¡Abrácese! ¡Ay, qué lindo! ¡Chuchu! Ese abrazo fue más falso que el aparato. ¡Un cataca! ¡Un cataca! ¡Un cataca! ¡Un cataca!